Estas declaraciones eran a posteriori del rifirrafe que había tenido con Teresa Rivera a través de Twitter. No sé si estáis al tanto que ella le decía literalmente hace muchos años que el Gobierno de Murcia hubiera debido abordar la protección del mar menor frente a las presiones que recibe como cuestiones de Estado. Desde el Ministerio apoyaremos de forma comprometida, pero tómeselo en serio, señor López Miras, tómeselo en serio. Y él le contestaba que ya se lo estaba tomando en serio y a continuación vienen las declaraciones que hemos escuchado. La noticia que íbamos a tratar hoy eran las 64 medidas que se habían tomado para intentar que el mar menor no llegara a la situación en la que lamentablemente está. Creo que llegamos tarde, no lo sé. Pues llegamos muy, muy, muy tarde. Son décadas escuchando a los ecologistas. Hoy me pasaba en una portada del diario La Verdad del año 87, donde se decía el mar menor estará recuperado en 1992. Pero ¿de qué estamos hablando? Ahora que dice López Miras de que es una cuestión de Estado, mucho más que de Estado. Esto es una maravilla natural que tenemos en la región de Murcia. Patriotismo. Patriotismo es no haber permitido que el mar menor acabara como ha acabado. O sea, el mar menor hoy está muerto. Es una lástima. Cualquiera que pase ahora mismo por las playas de San Pedro, es que se caen las lágrimas. Es que es brutal la situación que hay ahora mismo allí. Y claro, es que son 30 años construyendo, 30 años permitiendo irregularidades en los regadíos, 30 años… Ya vale. Y tampoco es el momento de empezar a tirarse la pelota entre Administraciones. Lo que tienen que hacer es ponerse todas las pilas. Ya buscará culpable la Fiscalía, que ya ha anunciado que va a llevar a juicio a todos los responsables. Pero que las Administraciones, por favor, se pongan las pilas. Porque lo que está claro es que la siguiente generación no va a conocer el mar menor. Y a ver si la siguiente lo pudieran recuperar. Bueno, yo creo que efectivamente estamos en una situación crítica. Y que hay que diferenciar dos problemas importantes. Uno, la situación del mar menor antes. Y otro, la situación del mar menor después. Lo que está ocurriendo hoy, por desgracia que estoy contigo, que es un drama. Que no se ha cuidado. Y bueno, no se me caen los anillos. El mar menor, como se debería haber cuidado. Gobiernos del Partido Popular, gobiernos socialistas, indiscutiblemente. Y que efectivamente ha dicho que hoy se iba a hablar de ese plan de gestión. Que ponía esas 64 medidas y 19 millones de euros encima de la mesa. Me parece que tampoco es hoy día para hablar ni de millones ni de… Pero sí tenemos una situación que hace fruto de un fenómeno natural que nos ha sobrepasado. Nos ha sobrepasado. Y eso creo que los propios científicos y los propios ecologistas lo están reconociendo. Cuando se rompe la salinidad de un medio donde el hábitat está acostumbrado a unos miligramos de salinidad. Y de momento hay un vertido de agua dulce impresionante. En este caso creo que son más de 60 hectómetros cúbicos. Un disparate con arrastres, por supuesto, con arrastres de nitratos, de absolutamente todo lo que puede arrastrar el agua a su paso por toda la tierra que atraviesa. Pues es un fenómeno que no tiene nada que ver con la situación anterior. Dramático, drástico y yo vuelvo a decir o vuelvo a pedir en eso creo que estamos de acuerdo. No en momento, yo aquí no voy a utilizar ni el Gobierno ni sentémonos en una mesa. Aquí hay muchísimos actores implicados, la Confederación Hidrográfica, el Gobierno regional, ayuntamientos por los que pasan pues avalanchas de agua y el Gobierno central. Es un problema de Estado y creo que en estos momentos lo serio. Y creo que los que estamos aquí somos personas serias, unos por la edad y otros porque creo que, bueno, su bagaje político así lo demuestra. La seriedad nos tiene que decir hoy que nos tenemos que sentar todos y que esto no se puede utilizar políticamente de ninguna de las formas. Hoy hay aquí un parte político que no está, que ha hecho declaraciones de mociones, de censura y otras cosas. Bueno, pues no creo que el mar menor sea el camino del Partido Socialista para llegar a ningún sello. Señores, vamos a sentarnos y vamos a pedirle a la ministra que igual que visitó otras comunidades autónomas venga o vamos a hablar con seriedad. Y desde luego estas cosas que utilizamos mucho las nuevas tecnologías para lanzarnos mensajes vamos a sentarnos en una mesa y no utilicemos los móviles para ver quién es más serio o menos serio. Sí, el problema es que el mar menor lleva ya 30 años donde por diversas circunstancias de todos los sectores hay problemas con la agricultura, hay problemas con playas artificiales que se han creado, hay problemas con club náuticos. O sea, se ha ido dejando hacer de todo, quiero decir, sin un mínimo control. Pero claro, lo que le pedimos a nuestros gobernantes, sea del gobierno central o sea de la comunidad autónoma, es que alguna vez gobiernen y alguna vez hagan algo. Porque siempre están diciendo que es un problema, que vamos a juntarnos, que vamos a hacer, pero es que quien está gobernando es el gobierno regional y es el gobierno central. Y es, por cierto, otro problema más del estado de la autonomía, es que ahora resulta que cuando hay que hacer un plan de vertido cero con 600 millones de euros, se empieza a pelear la comunidad autónoma con el gobierno central y quien la paga. Entre unos y otros, la casa sin barrer y nunca hacemos nada. Yo le pido al gobierno, en este caso, que es que el problema, y se les critica, es que no han hecho nada, no se han tomado el asunto en serio. Nosotros hemos pedido en la Asamblea, esta misma mañana, hemos presentado y queremos una comisión de investigación para el asunto más menor y, sobre todo, para saber lo que ha pasado con, bueno, el caso que acabamos de ver, con miles de PCs varados, muertos en la arena de la playa, porque no tenemos tan claro que eso sea motivo solamente del ciclón, del DANA. Y si es posible o que se investigue, a ver si es que ha habido algún vertido de algún tipo, no voy a acusar de lo que sea, pero que esto nos da la sensación de que no es por el DANA y nos gustaría ya que cogiéramos el toro por los cuernos. Desde luego, si el gobierno lo va a coger, estupendo, pero es que vamos 30 años tarde. Tanto cuando eran del gobierno socialista, porque la Administración del Estado, la Confederación de la Ciudad del Seguro, tiene mucha responsabilidad, no solo gobierna ahora socialista, recordamos la etapa de Zapatero, también gobernaban los socialistas y el PP, que lleva aquí en la región 25 años. Pero entre uno y otro, la Casa Sin Barré y aquí, y es lo que más se le critica, que es que no hacen nada, no hacen nada. Y esto seguramente va a pasar todos los peces y dentro de cuatro días se ha olvidado, seguramente, y seguiremos igual. Entonces, vamos a intentar que ya por fin se tomen las medidas necesarias, caiga quien caiga. Sería ya lo necesario y que se, por favor, se intente no criminalizar a nadie en el mar menor, sino simplemente todos los sectores tienen que converger, tenemos que buscar, vamos a hacer por fin, a ver si se puede hacer ya, una ley seria, una ley seria que integre a todos los sectores y se busque una solución para el mar menor. Yo estoy de acuerdo en casi todo y discrepo también en una parte de lo que aquí se ha dicho. El mar menor es uno de los entornos naturales de la región de Murcia, para mí el principal y una joya a nivel europeo y nacional, más protegido y más regulado que existe. O sea, existe regulación de todo tipo que lo protege. Es red natura, es parque natural, es espacio paisajístico mediterráneo de alto valor, es espacio ecológico, lo protege la Constitución, la ley de agua, el texto refundido de la ley de agua, las directrices europeas de contaminación de suelos por nitrato. Bueno, hay 30 normativas o más que lo protegen. Y las personas, las autoridades que tenían que haber velado porque se cumplieran esas normativas no han estado a la altura de las circunstancias. Y eso hay que denunciarlo porque ahora hablamos de que hay que hacer otra iniciativa, pero que ya teníamos 30 o 40 que protegían el mar menor. Por tanto, yo creo que sí hay que dilucidar la parte de la responsabilidad penaria administrativa, ya la fiscalía es la segunda vez que actúa. La primera actuó de oficio cuando la famosa sopa verde y hay 37 imputados de la Administración regional del Partido Popular y del Partido Socialista con nombre y apellido. Hay consejeros de Agricultura y directores generales y hay presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura. Yo pido sobre eso que caiga todo el peso de la ley, una vez que tengan un juicio justo, que se puedan defender, pero si han tenido una responsabilidad, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley porque es una manera de empezar a proteger el mal menor. Porque si teníamos más de 30 leyes de regulaciones que lo protegían y la autoridad en el ejercicio de su irresponsabilidad han mirado para otro lado, que no garantiza que una vez que pase esta crisis, que en los medios puede durar una semana, días, no vuelva a ocurrir. Y dicho esto, hay que dirimir las responsabilidades, cada palo que aguante su vela. Y aquí hay gente que ha estado en el gobierno de esta región durante muchos años y me hubiera gustado un poco de ejercicio de autocrítica. A mí el presidente López Mira, aun compartiendo parte de lo que dice, un poco de autocrítica no hubiera venido mal. Alguna responsabilidad tendrá López Mira y su partido que lleva gobernando muchos años aquí en la región. Y dicho esto, hay que ser propositivo y hay que ser positivo. Y lo más urgente es el poner en marcha las comisiones y que haya un consenso. Tienen que estar todos los grupos políticos. Para que algo funcione en esta región y en este país tiene que haber el mayor consenso político. Tienen que estar todas las sensibilidades, todos los partidos representados en una ley de protección integral del mal menor. Es que no vale que sea la ley del PP, la ley de voz o la ley de ciudadanos, porque si una parte de la sociedad no se siente representada o integrada en las medidas que se tomen, no vamos a ayudar a solucionar el problema. Urgente que se ponga en marcha en la Asamblea Regional una comisión para poner en marcha los estudios, que eso nos hace en un día, de la ley de protección integral del mal menor. Urgente que dejen de tirarse los trastos a la cabeza del Partido Popular y el Partido Socialista y pongan la estrategia de vertido cero en marcha. Ahora parece que hay más sintonía entre el Ministerio y López Mira, que ahora lo ve todo negro, porque negro está el mal menor. Que se pongan de acuerdo, que dejen de discutir quién tiene que pagar una parte y quién no tiene que pagar la otra. Ya veremos quién tiene que pagar. Pero lo urgente es poner en marcha la estrategia de vertido cero. Hace falta de manera urgente un plan director, un plan director para el mal menor, que fije una estrategia de funcionamiento a medio, a corto y a largo plazo. Hace falta que los ayuntamientos se pongan también las pilas. Hay responsabilidad por parte de los ayuntamientos ribereños, con los planes de urbanismo, con los planes de inundaciones, con muchísimas cosas que en esta región se han estado mirando para otros sitios. ¿Por qué miramos hacia otros sitios? El daño que se está haciendo a la región de Murcia es inmenso. No solo se está destruyendo un ecosistema que es único en Europa, yo me atrevería a decir, en el mundo por sus características, se está dañando la imagen de la marca Murcia. Estamos quedando los murcianos muy mal como una región que está al margen de la defensa de la sostenibilidad y del medioambiente. Y esto me parece intolerable. Estamos dañando el turismo en una región donde el turismo le cuesta trabajo despegar. Y la puerta de entrada del turismo a esta región es el Mar Menor. Y lo estamos dañando y lo hemos llevado al límite y a una catástrofe sin precedentes en este país a nivel ecológico y de ecosistemas. Y estamos dañando las fuentes de vida y de subsistencia de sectores del Mar Menor, como es la pesca tradicional en el Mar Menor, que es un sector que no es muy mayoritario, pero que da de comer a muchas familias en los municipios ribereños y a los comerciantes de la zona. Entonces, me parece de una gravedad tremenda. Hay que hacer autocrítica. Hay que empezar por reconocer que no pasa nada. A estos decontrición, oye, nosotros no me equivocamos, hemos tenido buena voluntad, porque yo no dudo que ningún partido político tenga buena voluntad a la hora de gestionar sus responsabilidades de las administraciones, pero a veces se equivoca. Y a partir de ahí, si no hay consenso, si no conseguimos sentarnos todas las sensibilidades políticas y sociales de esta región en torno a una mesa para abordar los problemas del Mar Menor, tendrá que volver a actuar una tercera y una cuarta vez la Fiscalía. Y que haya ejemplaridad en la condena, para que mucha gente, que sabiendo que existe, porque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y todos sabíamos lo que había que hacer en torno al Mar Menor, y desde las autoridades, agricultores, pescadores, promotores turísticos, hay muchos culpables, han estado mirados para otro sitio, pues el que tenga que asumir las consecuencias de una condena, que la asuma. Y yo lo que le pido a la Fiscalía es que actúe rápido. Y así mucha gente se lo pensará antes de actuar sobre lo que es el futuro de todos los murcianos, que son nuestros sistemas, los ecosistemas, que es la fuente de la vida. De todas formas, y con autocrítica, que he empezado reconociendo que efectivamente no se han hecho las cosas bien del todo, pero sí quiero también que es justo reconocer que en el último año y medio el Mar Menor había mejorado. Había mejorado, se había trabajado, se había invertido dinero, se estaba trabajando sobre posibles actuaciones para ir mejorando. De hecho, la turbidez y el estado del Mar Menor este verano era completamente distinto. Yo no sé si usted se pasó por lo Urrutia este verano, pero no estaba precisamente bien. Igual hay una zona concreta, yo te estoy hablando de toda la zona de La Ribera, de Lopagán, porque llevo veraneando los años que tengo allí. Entonces, te digo mi percepción como persona que vive allí. El comentario general, luego, se ha trabajado. Por eso yo he querido separar que efectivamente había un trabajo en este año y pico, independientemente de lo que ha pasado en este fenómeno meteorológico tan sumamente devastador. Pero reconozco, y en eso tengo que darle la razón con toda humildad, de que efectivamente hemos fallado, en algo se ha fallado cuando ha ocurrido esto. Vamos a intentar mejorarlo. ¿Por qué esa desidia? Es que yo como periodista y ciudadana de la calle, que mis padres tienen una casa en los Alcáceres, me pregunto por qué ha pasado esto y nadie ha hecho nada. ¿Qué es lo que está pasando? Porque nadie ha hecho nada. Había varios sectores que traen una riqueza económica a la zona y había que gestionarlos un poco. Y por eso no me gustaría culpabilizar a ningún sector. Sí, por supuesto, adentro de los sectores, quien haga mal las cosas. Que hay de todo, siempre en la viña de señas, como se dice. Pero sí que no culpabilizar a ningún sector, porque son sectores que han traído mucha riqueza a la zona, ya sea turismo, ya sea agricultura, ya sea deportes náuticos, de lo que sea. Ha tenido riqueza y entonces, pues bueno, que la haya hecho mal, que sí. Por supuesto que la fiscalía actúe. Claro, pero no podemos ir realizando mensajes que no sean así. Acabamos de oír que los ecologistas reconocen que esto es por la dana. No es verdad. Todos los grupos ecologistas, todos, han salido hoy convocando una manifestación el próximo día 30 y diciendo que esto no solo ha sido la dana. La dana es el remate final, pero esto es producto de cómo estaba ya el mar menor. Entonces, no podemos decir que no tiene nada que ver y que son dos momentos diferentes. No, si el mar menor en los últimos 30 años, no en los últimos años, no, no, en los últimos 30 años, que llevamos oyendo muchísimos años a los ecologistas hablar de esto, si hubiera hecho caso y si hubiera hecho lo que había que hacer, hoy la dana no hubiera hecho esto. Alguno recuerda a los peces saliendo así del mar menor. Yo en 34 años que tengo no lo había visto en la vida y creo que mis padres y mis abuelos tampoco. Ha llovido muchas veces, ha habido muchísimas veces que ha habido riadas. Esto no había pasado nunca. No podemos decir que es por la salinidad del agua. Evidentemente hay algo que está fallando y se tendrán que hacer todos los controles ahora a ver qué es lo que ha pasado. Puede haber habido algún vertido, puede haber habido algo raro en el mar menor durante estos días. Y luego, lo que decíamos de la desidia. Claro, es que si se hace un plan que dice que tiene que haber balsas, que tienen que estar vacías precisamente para esto y se llenan de salmuera, pues tenemos un problema. Eso luego lo arrastra al mar. Si resulta que no se está controlando los regadíos ilegales que hay en toda la zona y se están tirando muchos más nitratos de los que se supone, pues tenemos un problema. Si los acuíferos se están explotando de una manera totalmente irregular, pues todo eso al final va sumando y ocurre lo que ha ocurrido este fin de semana. Una imagen que es que parecía de película. O sea, los peces saltando del agua porque preferían ir a morir en la arena porque en el agua no podían respirar. Esto es un desastre medioambiental y ya no solamente es que administraciones tienen que tomar partido, es que incluso Europa debería tomar partido en esto porque la situación es muy grave. Me quedo con ese mensaje por parte de todas las personas que están sentadas aquí en la mesa de ROM Radio de las cosas como son, que sé que en la medida en la que ellos puedan hacer algo por esto se van a juntar todos y en este tema se van a poner de acuerdo para poder solucionarlo. Me quedo con ese compromiso y ahora nos vamos a publicidad un segundito.